Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo esta figura del Capitán América de Avengers Endgame de la marca Gallery o Diamond Gallery, mejor dicho y bueno, si queréis ver cómo es esta figura, intro y nos ponemos a ello Bien, como veis la caja me sobresale de mi super fondo que veis aquí sella por aquí, sella por allá con mi super chaqueta de los vídeos y bueno, la caja no tiene mucho más de sí vemos la figura del Capitán que tiene una pinta impresionante el logo de Diamond Gallery y también el logo de Avengers Endgame y bueno, vamos a darle una vueltecita aquí realmente nada interesante y el otro lado es igual así que no voy a enseñarlo y por atrás de la caja pues ya veis lo que vemos esto de aquí supongo que sea una explicación sobre el Capitán América o sobre la película no lo he leído vamos a lo que interesa a lo que es ver la figura desde luego la figura es muy grande es bastante guapa y está pensada para la gente que no puede pagarse pues unas figuras como Hot Toys por ejemplo que eso es vamos la postura es increíble sugeriendo el Mjolnir sobre una base pues del terreno donde tiene lugar la batalla de Endgame y el traje también y el traje también es espectacular después entraremos a planos detalles pero mola un huevo y desde luego como pintura y tal está muy muy bien para lo que cuesta y es una opción súper buena para tener a tus vengadores pues de una manera low cost vamos a llamarlo así pero que tengan su licencia ¿no? porque veis aquí la tiene y hasta aquí la explicación del vídeo ahora pasaremos a los plenos detalles así que si os gusta darle like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! Chau! Chau! Chau!